Pues como iba diciendo, a veces llega un momento en nuestras vidas que uno se cansa de tantas cosas. Y uno no puede afanarse por lo que no tiene control. Hay cosas que no podemos controlar, que solamente hay que dejárselas al destino, al universo, al tiempo, que hay que saber todas las cosas. A veces tú te cansas también de ayudar a la gente, hay tanta gente malagradecida, pero no los culpo porque quizás ellos pienso, ¿verdad? Que no tuvieron amor, protección. Y muchas veces llevamos eso a la adultez. Y por eso hay tanta gente tan llena de trauma. A mí, alguien cercano a mí me dijo, wow, si todos tuvieran la sabiduría que Dios te ha permitido tener, muchos quizás no estarían en las situaciones que se encuentran ahora mismo. Pero yo pienso que todo el mundo tiene libras verdrío. Y hay muchas maneras de aprender. No hay que ser tan sabio como para saber las cosas. Simplemente la experiencia que vivimos es la que nos permite aprender las lecciones de la vida. Así que se aprende. Esto no se trata de título ni de maestro dándote clase. La experiencia de la vida de la calle. Y de la propia decisión de la persona, el poder ser, cambiar a ser mejor persona, la mejor versión de uno. Es difícil porque, pues, todos tenemos un pensar diferente. Y no podemos...